Hexatlón México, ¿por qué no hubo eliminado ayer viernes? La primera semana de Hexatlón México llegó a su fin la noche de ayer viernes, donde después de una intensa semana en la que los nuevos atletas tuvieron que enfrentarse a los múltiples circuitos deportivos, se dio a conocer quiénes eran los elementos que tenían que enfrentarse en el duelo de eliminación. La escuadra roja arrasó en los circuitos, es por eso que el equipo se mantuvo a salvo esta semana, mientras que los hombres del equipo azul se vieron obligados a competir en el duelo que definiría al próximo eliminado de la competencia. Sin embargo, Antonio Rosique tenía una sorpresa escondida bajo la manga, pues anunció que esta semana, ningún elemento del Hexatlón México se iría a casa. Según lo reveló la máxima autoridad en la última emisión del programa, esta semana vio la determinación de ambas escuadras por salir adelante, es por eso que decidió que esta semana ningún elemento sería eliminado de la competencia deportiva. Por su parte, la escuadra azul se vio aliviada con esta noticia, pues ellos eran quienes se encontraban bajo mayor riesgo de perder a algunos de sus elementos, sin embargo, Antonio Rosique advirtió que esta noticia no debería de causarles alivio, pues esta solo es una oportunidad para que los atletas puedan tener en claro que, en cualquier momento, ambas escuadras pueden perder a cualquiera de sus integrantes dentro del duelo de eliminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!